Ahora si. Eh... Primero, antes de hablar de lo que hablábamos ayer. Eh... ¿Qué pasó hoy? Me parece que, no sé si fuiste vos o quién fue, pero no entendieron nada de lo que dije. Digamos que, o sea, yo sinceramente, ya está. Dejemos lo que pasó hoy a la tarde, da igual, ustedes tienen su punto de vista. No, no, pero para que lo entiendas bien. Nosotros tenemos un punto de vista y ustedes también. Obvio. Eh... No va a cambiar, por simple hecho de que no... No como, no sé cómo decir, no tiramos ni para allá ni tampoco vamos a tirar para acá. No, no lo digo porque interpretaron que por eso no nos íbamos a tocar más. O sea, es olvidarlo y de acá, de esta reunión para adelante, es lo que tenga que pasar. Sí, es la idea. Pero creo que los tuyos interpretaron otra cosa. Pero bueno, ahora sí. Eh... Para darle un final a esto. ¿Qué pensaron? Quiero escuchar también de su parte de que... ¿Cuál es esa propuesta de... De un pago? Yo sé que de una guerra hablaste. Sí, a ver, es que en este tipo de cosas yo tengo mucho tiempo. Tiempo al tiempo. Eh... Hay dos opciones. En este tipo de conflictos. O es que me pagues. O guerra. Y es muy diferente esto a un enfrentamiento como los que hemos tenido en la calle de vez en cuando. Esto ya es... Esto ya es... A por todo. Entonces... Para que terminen estos conflictos... Si ustedes no se sienten capaces de ir contra nosotros... Te pido... Un monto. Si querés pagarlo... En efectivo o lo que sea. Me lo pagás así. Y si no... Si... Crees que tenés los huevos y tu gente igual. Nos vamos a una guerra. Y no nos paramos de... De hacer mierda. Hasta que... Que uno no... No pueda más. O creas que ya no tenés la... La economía suficiente para seguir. A ver... ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto? Iba a ser arriba de un palo. Decidme la cifra exacta y... 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 Muchachos. Uy... Con lo que ha pasado hasta... Claro. Con lo que pasó esta semana. Palo y medio. Palo y medio. Un pase justo y necesario y un palo y medio. No bajar de ahí. Un millón quinientos mil. Y subir. Si. Un millón quinientos mil. Se termina todo ahí. Obviamente... No quiero ninguna estupidez de su parte. Cada uno por su camino. Y si no... Usale un millón quinientos mil para... Intentar hacerme algo. A ver... Un millón quinientos mil de nuestra parte no van a ver absolutamente nada. Tipo... No vamos a desaparecer. Es un ejemplo. Un millón quinientos mil. Nosotros vamos a desaparecer. No vamos a hacer nada. No vamos a comportar como tenemos que comportarnos. Y de parte de ustedes. No van a seguir robando los autos, etc. No, no, no. Espérame. Esto es justamente... Es una pregunta, es una pregunta. Ok, ok. Y yo te la voy a aclarar. Es una pregunta. Justamente es para eso. Si vos... Ponés ese dinero. Ya dejás los problemas atrás. Nosotros igual. No podés ir contra nosotros. Ya los conflictos se terminan. El conflicto ya no existiría. Ya el hecho de robarnos. Cualquier tipo de cosa. O... Creo que en el único momento en el cual... Podemos llegar a enfrentarnos. O puede haber un problema pero que claramente solamente... Que quede ahí. Es en algún tipo de misión. Pero... Por fuera. Si, o sea... Yo... A ver. Si es un ejemplo. Si llegamos a pagar. Eso digo. Las misiones... Que nos den. O... Trabajo que nos den. Si tengo que... Me toca tirotearlo. Me va a tocar tirotearlo. Y si, si. A ver. Es... Es así. Que termino como tenga que terminar. Pero... El punto es que igual... Ya... Eh... Es una situación totalmente diferente. Distinta. Eh... Si tenemos un conflicto y nos damos en una misión. O si no tenemos un conflicto y nos damos. Ya es todo. Si ustedes nos pagan. Termina ahí. No les robamos. Cada uno por su... Por su lado. Intuyo. Que no van a querer. Hacer nada en cuanto a los territorios. Para que no haya más problema. Y listo. Claro. Y por esto. Te doy un ejemplo más. Si yo llevo a conseguir un territorio. Que es el de mi... El de mi zona. Ese no lo van a tocar. Mmm... Yo los territorios que tengo. Son los únicos territorios que voy a tener. Ok. Listo. Ya sos una duda. Está acá. Eh... Dejame... O sea... Venimos con una idea y... Y creo que la... La opción más fácil... Que nos conviene a nosotros es pagar. Que está bien. ¿Cómo? Que está bien. Que está bien. Tenemos dos opciones. Claro. Así que... A ver. Te lo podemos dar en efectivo. Ok. Hoy mismo. Si en serio. Listo. Cerramos el trato y... No nos veís más. Bueno. Vernos no vas a ver. Si. No nos veís más. Pero... Acá... Se terminan los conflictos. Claro. Te quiero aclarar algo con lo que pasó hoy. Las llamadas. Los tweets. Y cualquier mierda que haga tu gente. Lo vamos a tomar como... Que este trato lo están rompiendo. Así que... Considerá... Mover el mensaje a tu gente. Y que realmente... Haya el respeto mutuo. Porque si no este... Millón y medio. Quedate tranquilo. Que el que tiró ese tweet. El que tiró ese tweet. No la pasó bien. Genial. Y también de su parte. Esperamos que todos sepan. Porque... Que no nos roben. Por llevar la cadena o lo que sea. No, no, no. Todos mis muchachos. Ya hemos... Intuyo que me están preguntando esto. Porque nunca les había pasado. Pero a nosotros ya nos pasó varias veces. Mis muchachos. No se van a comportar. De una manera en la cual... Un trespan, un trespan. Un trespan. Eh... No se van a comportar... Eh... Mal ni nada con ustedes. O como si el conflicto estuviese activo. No era activo ni nada. Eh... O sea, ellos... Saben que... Si ustedes pagan... El conflicto se termina. Queda ahí. La única manera en la cual... Podemos llegar a tener nuevamente un conflicto. Es que... Venga alguno de ustedes y... Haga lo que pasó hoy. O... No, falta el respeto. Si ninguno falta el respeto. Listo. Nosotros vamos a actuar normal. Eh... Ese es el mundo. Ok. Otra cosa. Queda... Fuera del trato. En un caso muy hipotético. Y poco regular. Que puede ocurrir. En que nosotros... Buscando auto. Por cualquier motivo alguno. Y se los queramos robar. Y fue... La única persona que vivimos. Fue enfrente de ustedes. No fue porque lo buscamos. O sea... Directamente... Eso da igual. Eso da igual. Claro. O sea... Para que simplemente no actúen. Como quizá en su momento actuaron. Eso de los carros lo entendemos. Porque nosotros lo hacemos. Entonces... Nosotros robamos los carros. Nuestro problema fue por un problema de territorio. Pensando que... Capaz... No sé. Pero era para irla. Para aclarar. Claro, claro. Pero eso da igual. Incluso yo le robo a cualquier persona las autos. Eso es la calle. Es la misma calle. Pero igual ustedes. O sea, no. Si le vamos a robar a ustedes un auto. Entiendan que puede ser para un fleca. No es personal. No, no. No, no. Pará, pará, pará. Escuchame una cosa, ¿no? En cuanto a los carros. En cuanto a todo. La única... O sea... Es fácil. Puedo venir y intentar robar un auto. Hay dos opciones. Te caleo. Que soy un MZ. Y ya, si me lo intentan robar. Volvemos a tener problemas. Claro. Lo mismo con ustedes. Claro. Si yo me acerco a ustedes. Los veo de rojo. Capaz tengo algún enemigo que está igual. O se viste parecido. Si ustedes no me calean que son Demon. Chao. Me tiene que calear justamente eso. Listo, listo. Tiene que dar el aviso. La idea es que sea mutuo. Porque si... Obvio que va a ser mutuo. Se parece que vamos a ser unas perras. Y no es lo que nosotros queremos tener. Tenemos esa postura. Es que... Yo les digo. El conflicto se termina. Ok. Ok. Bueno, en... No sé si lo querían efectivo. Si, si. Tráiganlo al efectivo. Si ya lo quieren hacer ahora. Eh... Sáquenlo. Y vengan para... Para mi territorio. Y... Lo hacemos todo ahí. Listo. Listo.